Teresa sabe que lo que en ella brilla viene enteramente del resplandor sin ocaso que es el Señor, que es don de su don, reflejo de su sabiduría y amor eternos, de su ternura y cercanía con los hombres. Tuviste valor, Teresa, pero más tuviste amor, amor que llevó tus pasos al encuentro con Dios. Tuviste por los caminos, queriendo un mundo mejor, llevando muchos agravios para la gloria de Dios. Criar para Dios las almas en humildad y oración, como colegio de Cristo donde more el Señor. A nada tuviste miedo confiando en el Señor, hija de la iglesia, esposa del amor. A Jesucristo te viste vocal de terminación, los corazones de la iglesia, para el pueblo de Dios. Misionera y peregrina, en obsequio del Señor, por la iglesia y por el mundo, te entregaste compasión. Maestras de oración, enseñanos a rezar, en soledad con Cristo, en un trato de amistad. De esa voz que viviste, la verdad es el amor, los carmelitas me cantan y piden tu bendición. Cuando el dulce cazador me tiró y me coería en los brazos del amor, mi alma quedó rendida. Y cobrando nueva vida de tan suerte entre el cabo, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Ya toda la vida de tan suerte entre el cabo, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y dióme con una puerta en herbolada de amor, y mi alma quedó hecha aun con su mirador. Yo ya no quiero otro amor, los carmelitas me creó, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Ya toda la vida de tan suerte entre el cabo, que mi amado es para mi y yo soy para mi amado. Que mi amado es para mi y yo soy para mi amado. Que mi amado es para mi y yo soy para mi amado. Al pasar Jesús le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás. Arrastra tras sí. Se dejan redes y se enciende la llama, que desde dentro es la única luz y guía. Caminar de cara a Dios de tu mano, compañera, andando nuestra verdad, liberando las cadenas. Que amarran la voluntad y debilitan las fuerzas. Determinadas a dar sin límites ni fronteras, que tal es hemos deseado en humildad verdadera. Amén. 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 Tal posura de pocas transfigura mis deseos, transfigura mi luz, libera a todos mis sueños. Cuanto más limpio el cristal, más se ve la luz, pero también el polvo que el viento ha pintado en él. La conciencia de los místicos dibuja el mayor círculo. Traspasando las fronteras, se adentra audazmente en Dios revelado en Jesús. Su amor ha probado el amor inefable porque en su centro se verifica el encuentro con Dios. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Oh misericordia, oh bondad infinita de mi Dios. Cuanto me ha sufrido, oh bondad infinita de mi Dios. Oh misericordia, oh bondad infinita de mi Dios. Cuanto me ha esperado, oh bondad infinita de mi Dios. Cuanto me ha esperado, oh bondad infinita de mi Dios. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Oh misericordia, oh bondad infinita de mi Dios. Cuanto me ha sufrido, oh bondad infinita de mi Dios. Oh misericordia, oh bondad infinita de mi Dios. Cuanto me ha esperado, oh bondad infinita de mi Dios. Cuanto me ha esperado, oh bondad infinita de mi Dios. Los amantes saben que hay que pasar la noche caminando a la luz de las estrellas. Y de esa otra que arde en el corazón. Pero en cierto momento se presiente el amanecer. Precisamente por las tinieblas que se adensan, totales. Como un velo negro sobre el rostro deseado. Y entonces el corazón late más expectante. Más ansioso, más apremiante. En espera de ese sol que despunta suave y envolvente. Más ansioso, más apremiante. Más ansioso, más apremiante. Vivo sin vivir en mí. Ni tan alta vida espero. Que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí. Después que muero de amor. Porque vivo en el Señor. Que me quiso para sí. Cuando el corazón le di. Que me quiso para mí. Tus anhelos es el eterno. Que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Ni tan alta vida espero. Que muero porque no muero. Es la divina prisión. Es la divina prisión. Del amor en que yo vivo. Ay, yo Dios mi cautivo. Y libre en mi corazón. Y no sé en mí tan pasión. Ver a Dios mi prisionero. Que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero. Y tan alta vida espero. Que muero porque no muero. Ay, que larga es esta vida. Qué duros estos destierros. Esta cáncer de estos tierros. Que muero porque no muero. Solo espera la salida. He causado dolor tan fiel. Que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero. Que muero porque no muero. Aquella vida de arriba. Es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera. No se goza estando viva. Muerte no me seas esquiva. Viva muriendo primero. Que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero. Y tan alta vida espero. Que muero porque no muero. Viva que puedo yo darte. A mi Dios que vive en mí. Si no es perderte a ti. Para mejor algo sale. Quiero muriendo alcanzarle. Quiero muriendo alcanzarle. Pues tan solo es al que quiero. Que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero. Que muero porque no muero. Aprendemos a amar si nos descubrimos amados. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es aquí donde descubrimos nuestra inmensa capacidad de amar como él. El amor que me debéis. Dios mío es como el que os lleve. Que me detengo. Decidme en qué me detengo. O vos en qué os detenéis. Alma que quieres de mí. Dios mío no más que verte. Y que temes más de ti. Lo que más tengo es perderte. Un amor que ocupe os pido. Dios mío. Mi alma ocenca. Para ser un dulce nido. A donde más la convenga. Un alma en Dios escondido. Que tiene que desear. Si no amar y más amar. Y el amor toda encendida. Tornarte de nuevo amor. Son escritos de Teresa del libro de su vida. Donde nos comparte sus noches. Y la fuerza que encontró en Jesús como compañero en su vida en camino. Deseaba vivir. Pero no vivía. Peleaba en mí. Con una sombra de muerte. Tan cansada andaba. Cansada mi alma. No tenerte. Tus muertes sufrí. Contra el amigo presente. Nos da siempre su mano. Tus ayuda y fortaleza. No se cansa de dar. Y me vuelve a llamar. El que siempre me esperó. Andaba mi alma. Tan necesitada. Preguntándose así. ¿Dónde está tu Dios? Se caían mis alas. Mis alas buscándome de luz. Un amor. Tus muertes sufrí. Al embargo, адно. Cuando la vida depende. Oiga la vida. Un nuevo en��. anya. jeje. a dejar y me vuelve a llamar, el que siempre me esperó. Comencé a tornar en mí, poco a poco en camino, cayendo y levantando. Iba hacia él, con grandes regalos, castigaba mis delitos, el que tanto me sufrió. Todo se puede sufrir, con tal amigo presente, nos da siempre su amor, se ayuda y fortaleza, no se cansa de dar y me vuelve a llamar, el que siempre me esperó. El corazón me parece, se me partía, fui a arrojarme en él, derramada el lágrimas, puesta en las manos de Dios, doraba mis culpas, el que vida me dio. Todo se puede sufrir, con tal amigo presente, nos da siempre su amor, sufrir, se ayuda y fortaleza, no se cansa de dar y me vuelve a llamar, el que siempre me esperó. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo quedará en nosotros Jesús y todo lo de él. Recibimos el bautismo como una cera comienza a recibir su sello, pero no acaba, como una piedra que cayendo va más y más al centro. Nos toca a cada uno andar nuestra verdad, bautizar nuestros adentros, para que aparezca en nuestra fuente el rostro límpido del Hijo de Dios. Él nos va ganando por dentro si le vamos abriendo paso. Es una cuestión de amor. Alba buscarte hace en mí, y a mí buscarme hace en ti. Alba buscarte hace en mí, y a mí buscarme hace en ti. De tal suerte pudo amor, alma en mí te retrata, que ningún sabio pintor, supiera con tal primor, tal imagen estampa. Alba buscarte hace en mí, y a mí buscarme hace en ti. Alba buscarte hace en mí, y a mí buscarme hace en ti. Que yo sé que te hallarás, en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás, viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres, dónde me hallaras a mí, dónde es de aquí para allí, si no sé hallar le quisieres. A mí buscarme hace en ti, y a ti buscarme hace en mí. Alba buscarte hace en mí, y a mí buscarme hace en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa inmolada. Y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento, esta es la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí, bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme. A mí buscarme hace en ti, y a ti buscarte hace en mí. Alba buscarte hace en mí, y a mí buscarme hace en ti. Cuanto más amor, cuanta más pasión, más duele. Lo saben quienes aman de veras. A falta de vocablos mejores, llamamos cruz, para entender ese don total del ser amado. Entrega que no mata, sino que planifica. La llamamos cruz, porque en ella se nos entregó totalmente el que nos amó primero, Jesús. 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 Amén. Cruz, descanso sabroso de mi vida, poseas la bienvenida. Oh bandera en cuyo amparo, el más blanco será fuerte, oh vida de nuestra muerte, que bien has resucitado. Al león has amanzado, pues por ti perdió la vida, poseas la bienvenida, poseas la bienvenida. Cruz, descanso sabroso de mi vida, poseas la bienvenida. Cruz, descanso sabroso de mi vida, poseas la bienvenida. Dios, descanso sabroso de mi vida, poseas la bienvenida. Cruz, descanso sabroso de mi vida, poseas la bienvenida. Cruz, descanso sabroso de mi vida, poseas la bienvenida. Cruz, descanso sabroso de mi vida, poseas la bienvenida. Cruz, descanso sabroso de mi vida, poseas la bienvenida. Cruz, descanso sabroso de mi vida, poseas la bienvenida. Cruz, descanso sabroso de mi vida, poseas la bienvenida. Teresa Guerrera, alerta nuestra conciencia con voz de clarines. Llama a despertar, a ser, a amar, a la plenitud de la libertad de hijos de Dios. Levántanos, Señor, porque estamos dormidos y caídos. Recuérdanos y alúmbranos, Señor mío, para que te conozcamos y amemos tus bienes. Todos los que militares, debajo de esta bandera, ya no dormen ni más, pues que no hay paz en la tierra. Ya como capitán fuerte, quiso nuestro Dios morir, comencemosle a seguir. Pues que le dimos la muerte, o que venturosa suerte, se le siguió de esta guerra. Ya no dormáis ni más, pues Dios falta de la tierra. Ya no dormáis ni más, pues Dios falta de la tierra. Con grande contentamiento, se ofrece a morir en cruz, por darnos a todos luz. Con su grande contentamiento, con su grande contentamiento, con su grande sufrimiento. Con su grande sufrimiento, o glorioso vencimiento, o dichosa que esta guerra. Ya no dormáis ni más, pues Dios falta de la tierra. Ya no dormáis ni más, pues Dios falta de la tierra. No haya ningún cobarde, aventuremos la vida. Pues no hay quien mejor la guarde, que el que la da por perdida. Pues Jesús es nuestra guía, y el premio de esta guerra. Ya no dormáis ni más, ya no dormáis ni más, porque no hay paz en la tierra. Ofréstamonos de veras, a morir por Cristo todas. Y en las celestiales bodas, estaremos placenteras. Sigamos esta bandera, pues Cristo va en delantera. No hay quien temernos más, pues que no hay paz en la tierra. No hay quien temernos más, pues que no hay paz en la tierra. Todos los que militares, debajo de esta bandera. Ya no dormáis ni más, pues que no hay paz en la tierra. Ya no dormáis ni más, pues que no hay paz en la tierra. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Jesús, con su vida, nos muestra su modo de proceder. Cercano, sencillo, familiar y confiado. Estando muchas veces a solas con su Padre en el silencio de la noche, en medio de los acontecimientos, en la cena, en intimidad amistosa con quien ama y se sabe amado. Esta es la enseñanza que nos transmite Teresa. Es la oración sin un trato de amistad con el Señor, y estando muchas veces a solas con quien nos ama. Quiere Dios por su grandeza que entienda esta alma. Tan cerca está su majestad, que sobran las palabras. Porque Dios se comunica en el silencio de la noche. Es la oración sin un trato de amistad con el Señor, y estando muchas veces a solas con quien nos ama. Un íntimo gozo en ella produce en sus palabras, y obre en ella prodigios que transforman sus entrañas. Porque Dios es el que obre en la pasividad del alma. Y estando muchas veces a solas con quien nos ama. Llegan tiempos en que todo se vuelve seco y muerto. Y parece que no hay agua que sustente este vuelo. Quiere Dios que en su pobreza lo conozca como poder. Es la oración sin un trato de amistad con el Señor, Y estando muchas veces a solas con quien nos ama. Quien es verdadero amante en toda parte ama. Siempre lleva en su pecho el recuerdo del amado. Y es en las ocasiones que el amor es demostrado. La oración sin un trato de amistad con el Señor, y estando muchas veces a solas con quien nos ama. No hay pereza en Teresa para andar caminos interiores, y recorrer a lo Cristo los terrenos. Porque quien anda en amor no cansa ni se cansa. Ya es hora de caminar. La oración sin un trato de amistad con el Señor. Paso a paso van marchando las carreteras por la senda castellana, todo un mundo de esperanza y de grandeza, todo un cielo que en amor terminará. Y es madura, fuente clara, sol ardiente, es que eres a corazón de una mujer. Y el valor de aquella raza castellana, ha temprano con la fuerza de un querer. Carretero, carretero, marcha frisa que te vas quedando atrás. No detengas la carretera en el sendero, que tiran atrás las ansias de menor. Cuando llega, que soltando busca mi limón, cuando aloma busca el nido en que gozar. Un rincón para que viva otro sagrario, corazón de ser afín tú eres alcalde. Ese Dios que tus ternuras ha ganado, en tu alma mil encantos colocó. En tu pecho de mujer volcó su gracia, en tu rostro tres lunares de vino. Carretero, carretero, marcha frisa que te vas quedando atrás. No detengas la carretera en el sendero, que mi alma tras las ansias de menor. No detengas la carretera en el sendero, que mi alma tras las ansias de menor. La carretera en el sendero, Marreteo, carretero, Marreteo, Marreteo, Quizás la poesía más conocida y más sentida de Teresa Remanso de paz en que nos vemos cobijados y amparados En el regazo tierno de un padre que vela y cuida Nada te espalde, todo se pasa, Dios no se muda La paciencia, todo lo alcanza Quien no Dios tiene, nada le falta Solo Dios, solo Dios, solo Dios basta Nada te turbe, nada te espalde Todo se pasa, Dios no se muda La paciencia, todo lo alcanza Quien no Dios tiene, nada le falta Solo Dios, solo Dios, solo Dios basta Una patria, una casa, un camino para llegar sin tropiezos hasta allá Y un rostro para contemplar extasiados, Jesús Caminemos para el cielo Hijos del cartero La pobreza es el camino El mismo por donde vino Desde emperador al suelo Hijo del cartero Vámonos a enriquecer Vámonos a enriquecer Por esa niña Pobreza es el camino Pobreza es el camino Y el poder cartero Y el poder cartero Y al Padre día siguiendo Nos vamos contradiciendo Nos vamos contradiciendo Con sus fortales en celo Hijos del cartero Y si así lo hacemos Los contrarios vencemos Y a la fin descansaremos Con el piso, tierra y cielo Hijos del cartero Caminemos para el cielo Hijos del cartero Hijos del cartero Verb balanceamente Gracias por ver el video.